Las jóvenes, e incluso alejados de la iglesia, que nos ven como algo arcaico y pasado de muda. Aquí en el cartel, el Santísimo Cristo de la Saltación, se hace presente y viene después a todos con sus brazos abiertos en señal de acogida. Una imagen con una silueta inconfundible, que se retrata en un primer plano y aparece sobre uno de los módulos constructivos de hormigón del propio puente, que uso como composición espacial. Es como tomar prestado un trozo de ese lugar, un bloque que además tiene forma de cruz y que nos sirve para remarcar la importancia que tiene en el calendario la saltación de la cruz para la corporación. Los colores se hacen muy atractivos y vivos, predominando los corporativos de la Armada de la Niña, azul, rojo y blanco, y una cámara de complementarios para el rostro del Señor. No sé si el cartel será un litro en la pared o, como se diría en el barrio, un chillito. Lo cierto es que es una obra sin complejos, valiente, alegre y aperturista, como la Hermandad de los Villes, y que desde luego está realizada desde los ojos de la fe. Y aprovecho la ocasión para lanzar una idea, ya que nuestro ayuntamiento tiene una apuesta tan decidida por la cultura, los jóvenes y nuestras tradiciones, se podría hacer un concurso para redecorar el puente, sustituyendo, por ejemplo, el mono de la radio o el lagarto en la moto de agua, por motivos más viñeros. Fuente y aparte, con esto finalizo. Las personas que de una manera u otra estamos implicados en el puesto de responsabilidad, guardamos activamente y nos remandamos para nuestras hermandades, quitamos tiempo a nuestra casa, a nuestra familia y sobre todo a nuestras parejas. Como el día de San Valentín ha pasado hace muy poquito, me gustaría dedicarle este cartel a todas aquellas parejas, mujeres y hombres, hombres y mujeres, que con paciencia y amor hacen que nuestra Semana Santa sea la maravilla que es, porque sin ellos y ellas sería imposible. Muchas gracias. 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 Gracias a todos, a Otero, enhorabuena por lo que trae a él, porque me parece una genialidad. Hasta el senador, gracias por haber sido con las hermandades en esta iniciativa. Al ayuntamiento, por ustedes, por esta instalación y por hacer que los cofrades de Náhuatl podamos estar presentes. Y nada, no me lo llevo ahora, es muy importante que me lo llevo en el consejo. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. Yo voy a ser muy breve también, porque todo está marcando a bien de los reyes, señora alcaldesa, Loro. A Loretto darle la gracia por este cartel, porque me parece magnífico, sinceramente, como dice Loro. O era de Muerta Grande o era de Primería. Pero bueno, agradecer también a mi familia, a mis hermanos, a que todos somos de allí del barrio. Y simplemente, quiero recordar que hace unos pocos días, que estaba llevando los brazos a ese año, digamos, de la trabajadora con mis dos hermanos, cargando. Y para mí es enorme, en cuanto a la empresa, a la empresa de Zana, a hacer donde estamos, y a hacer, por supuesto, la desgracia a Vicente de los Reyes por estar hoy de nosotros. Y simplemente, también, un poquito de hincapié a la obra social, conciencia y por nada, que desgracia a esos que estamos nosotros y a ti. Una de las grandes comunidades que hace levantar. Y nada, muchas gracias y espero que deciden de Vicente de los Reyes. Muchas gracias. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias, señora. Más breve todavía, me lo prometo. Como alcaldesa y, sobre todo, como viñera, para mí es un honor participar de este acto, que demuestra la fortaleza, querido Lolo, que tiene la hermandad de las niñas y, sobre todo, la ilusión que tiene, por siempre, ir mejorando y engrandeciendo la cuarema y también la semana santa de nuestra ciudad. Querido Lorenzo, enhorabuena por tu cartel, me parece impresionante, por esa fusión aquí, el arte de la música con el arte de la pintura. Muchísimas gracias, hemos tomado nota de tu mensaje y trabajaremos para que ese cuente, que tiene tanto significado para los niñeros y las niñeras, pues, en cierta manera, pues, se fusione también y sea el riesgo del cariño que le denos a nuestra hermandad. Querido Sergio, muchísimas gracias por este patrocinio de un cartel que creo que es espectacular. Yo diría que es un cartel que recoge lo que siente la hermandad de las niñas, lo que es el recorrido de la hermandad de las niñas, el itinerario de la hermandad de las niñas, el cariño de la hermandad de las niñas, de la iglesia de las niñas, pero, sobre todo, que es muy moderno y muy respetuoso. Y creo que eso es algo que dignifica la mentalidad. Nene, a tu disposición, en esa magna en la que tenemos que avanzar, que le tiene que demostrar que es la ciudad cofrada y con excelencia y que cuando organiza algo, lo hace bien. No te vamos a fallar en tu ayuntamiento y estaremos a la agrupación. Muchas gracias por estar aquí. Y pesas por los compañeros que han perdido hace un poquito de dios, me plantece estar hoy aquí, después de estar recién, me he perdido, y sobre todo colaborando con una obra social que es fundamental para la obra de Dios. Gracias. 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 Bueno, les voy a decir el programa que van a seguir, las marchas que van a hacer a la continuación, y nos quedamos con el concierto. ¿Te parece? O sigo aquí? No, no. No, no, por Dios. vamos a escuchar las siguientes marchas vida, salud para los enfermos al rey de los reyes el compás del nazareno al compás de la laguna a Jesús por María el león de Judá tu misericordia escucharemos